Es un asalto al Parlamento, es una toma militar y paramilitar del Parlamento Nacional. Y eso, evidentemente, viene claramente acompañado de enorme violencia, de enorme, yo diría, locura por parte de quienes pretenden hoy amedrentar, sacar del juego, acabar con la Asamblea Nacional. Pero sobre todo viene con muchísima impunidad. Las imágenes que han recorrido el mundo dan cuenta de la enorme impunidad que no solamente se vivió hoy, se ha estado viviendo desde hace mucho tiempo en Venezuela, y una impunidad amparada, lamentablemente, por la Fuerza Armada Nacional, por los cuerpos de seguridad que deberían, más bien, atacar a estos grupos, permiten que estos grupos ataquen a la ciudadanía. No solamente se trata de diputados, se trata de la ciudadanía en general que está atacada, que está siendo permanentemente acosada, permanentemente amedrentada. Así que lo que estamos viendo hoy es una muestra clara y evidente de lo que está sucediendo en Venezuela. Es una toma militar, es una toma paramilitar y es un asalto al Parlamento Nacional. Esto es una muestra clara para el mundo, que ya está muy claro de lo que pasa en Venezuela, de que hay que ejercer más presión sobre lo que está sucediendo aquí, para rescatar la democracia que permita salir de la distorsión que significa Venezuela para la región, incluso para el mundo. Así que hoy pierde absolutamente todo el mundo, porque el único espacio, y lo hemos dicho siempre, el único espacio que queda en Venezuela, legítimo, para resolver o allanar el camino para resolver esta crisis, es la Asamblea Nacional. Lo que buscan es claramente, lo que han buscado desde que llegamos en el 2016 a la Asamblea Nacional, es acabar con la Asamblea Nacional. Como no lo han podido hacer de distintas maneras, hoy usan la fuerza bruta, dura y sin sentido para terminar de destruir la Asamblea Nacional, creyendo que la Asamblea Nacional es el Palacio Federal Legislativo. La Asamblea Nacional somos los diputados, la Asamblea somos los 84, 85 o 92 diputados que hoy nos reunimos para sesionar, para debatir y para seguir siendo la voz de un pueblo que necesita un cambio. El Parlamento no es el Palacio. El Parlamento son los diputados reunidos en mayoría, como lo establece el Reglamento Interior de Debate, para sesionar, para debatir y para conseguir soluciones a lo que está viviendo el país y para denunciar lo que está viviendo el país. Así que uno de los mejores elementos que tenemos para darle respuesta a esta violencia sin sentido, a este amedrentamiento, este intento de terminar, de acabar con la Asamblea Nacional, es seguir sesionando y hacerlo cuantas veces sea necesario y en los lugares que sea necesario. Y hay una sola Asamblea en Venezuela, que es la legítima, la que tiene la mayoría. De resto todo es un invento, todo es parte de la propia destrucción del Estado que se ha provocado desde quienes lamentablemente están en el poder, que no solamente han destruido y han intentado destruir la Asamblea Nacional, sino que destruyeron el Tribunal Supremo de Justicia, destruyeron la Fiscalía, destruyeron el Poder Ejecutivo, destruyeron las gobernaciones, las alcaldías y hoy pretenden también destruir, pretenden, porque no lo han logrado, el único espacio legítimo que queda en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Hay picos de violencia y las picos de violencia, las gente se enfocan muchas veces también contra el trabajo que hace la prensa. En esta oportunidad, específicamente desde el 5 de enero, sí se volvió a haber un reconocimiento contra la prensa, y específicamente desde el 5 de enero, porque aunque el 5 de enero no hubo una violencia, digamos, directa contra los periodistas, pues bueno, igual fuimos primero de un cerco que le pidió muchos medios de comunicación ingresar a la Asamblea Nacional a hacer el trabajo para cubrir la instalación de la Asamblea Nacional, que se vieron también por parte de la Guardia Nacional, al igual que los diputados, y ya bueno, el martes, y lo que ocurrió hoy, que es público y notorio. Sí creo que, de nuevo, lastimosamente, los periodistas tenemos que volver a hacer la noticia en vez de presentar la noticia. ¡Gracias!